Hola, soy Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Actualmente el Estado está financiando con dinero público, con el dinero de todos y de todas, a colegios que segregan niños y niñas. Este tipo de educación discrimina por motivos de sexo y entendemos que no debería ser permitido en un sistema educativo democrático, tal y como indican muchos expertos en pedagogía y la propia UNESCO. Resulta inconcebible que en el año 2018 el Gobierno siga financiando este tipo de colegios que fomentan la desigualdad mientras se sigue desinvirtiendo en la educación pública. De hecho, la pública sigue 4.500 millones por debajo de lo que se invertía antes de la crisis, mientras que se ha recuperado toda la inversión en la educación privada concertada e incluso ha subido 120 millones más. Lejos de trabajar por una educación más inclusiva, más igualitaria, el Partido Popular ha hecho todo lo posible para que esta financiación de colegios que segregan fuera posible, primero con la ley infame del señor Bert y luego el señor Méndez de Vigo que ha hecho todo lo posible para mantener esos conciertos e incluso ampliarlos. Estamos ante una clara estrategia política e ideológica por parte del Partido Popular. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el presupuesto para ese tipo de centros se ha incrementado por 10 en los últimos 20 años. Parece que el Partido Popular quiere pasar de la escuela pública y democrática y devolvernos a la Escuela Nacional Católica. Y decimos Escuela Nacional Católica porque de los 340 millones que se han invertido en estas escuelas, el 70%, es decir, 240, han ido a parar directamente a escuelas del Opus Dei. Parece que los patriotas de pulserita del Partido Popular y Ciudadanos coinciden con mucho en las políticas educativas del PDK. Es por ello que desde el grupo de Unidos Podemos hemos presentado una proposición de ley para que las escuelas que segregan por sexo y fomentan la desigualdad dejen de ser financiadas por el Estado porque entendemos que el dinero público debe de ir a la escuela pública, a la escuela democrática, inclusiva e igualitaria. Y esta vez parece que el Gobierno, que el Partido Popular, no ha encontrado excusas para vetar esta proposición de ley. No esperamos mucho de ello, no esperamos su apoyo, pero sí esperamos que cuando llegue esta ley al Pleno la apoyen tanto el Partido Socialista como el Grupo Ciudadanos.